Las cifras de desaparecidos de enero de este año al mes de junio, según datos de la Fiscalía General de la República, han sido duplicados. De 200 denuncias hay más de 400. Dentro de estas es el caso de José Rodríguez, un joven de apenas 26 años, que desapareció el pasado miércoles 30 de junio sin dejar ningún rastro. A la familia Rodríguez le arrebataron como si nada a su hijo, hermano y a un amigo, que tenía muchos sueños por delante. Un muchacho tranquilo y educado ante los ojos de sus padres. Mi hijo era muy conocido. Jugó allá en el Huayúa, en el equipo de San Sebastián Salistrillo. Le gustaba changolotear más que todo aquí en los equipos locales, de aquí del canto. Ellos son una de las tantas familias salvadoreñas que a diario sufren la pérdida de un familiar y muchos no tienen respuesta. A la fecha ya son más de nueve días que no saben nada de José. A la cancha voy, me dijo. No me dijo jugar. Pero él no llevaba su instrumento. Como él juega de portero. No llevaba sus tacos. Mucho menos guantes. Mi hijo salió aquí a las 12.45 del día 30 de junio. Debería te almorzar, hijo. Le dije, ¿usted es que salga? No, mami, yo voy a venir. Ahí no más voy, me dijo. Dos y media le empecé a marcar donde vi que mi hijo no aparecía. Yo lo intenté llamarle otra vez, pero ya el teléfono estaba apagado. Uno de los grandes errores que muchas veces cometemos como hijos es callar cuando tenemos algún problema. Y a veces, cuando se viene a reaccionar, ya es demasiado tarde. No deben de callar lo que les pase, tienen que decir. Porque uno como padre, sea la edad que tengan, siempre son sus hijos. Y uno, mientras Dios nos dé vida, pues ahí estamos presentes para ayudarlos. Porque yo tengo fe y confío en mi Señor Jesús, que mi hijo va a regresar. Según las estadísticas, se estima que una de cada dos víctimas aparece con vida. Del resto, son pocas probabilidades. Lo único que la familia Rodríguez y las familias de nuestro país buscan es un poco de esperanza para dar con el paradero de sus familiares. A mis espaldas tenemos el último lugar que frecuentó José Rodríguez de apenas 26 años de edad. Sus padres solo esperan respuestas de las autoridades correspondientes para poder volver a ver a su hijo. Desde Huachapán, para Código 21, Mary Borja.